Familias en el barrio Libardo Alonso siguen pidiendo la ayuda de los buenos corazones para mantener sus días de cuarentena en casa. Las ayudas han sido pocas para estas familias que tenían como sustento diario el trabajo por fuera de sus viviendas, como el comercio informal y sustentados con los que se ganaban en el día a día. Aquí la mayoría de las personas, el que no trabaja en vendedor ambulante, trabaja de mototaxista. El que no trabaja en construcción, como yo en el caso mío yo trabajo en construcción, yo tengo un mes que no me gano un peso, porque el señor alcalde nos mandó a encerrar, que nos metiéramos a la cuarentena, que eso era una protección y yo sé que eso está bien, pero entonces no dejo, aquí hay un mercado, aquí les vamos a ayudar. La situación va en aumento para las familias que han tenido que pasar días sin comer y sin darle de comer a sus hijos, con los pocos alimentos que pueden conseguir. ¿Usted cree que esto es un mercado para nueve personas dos semanas que todavía faltan de cuarentena? Y así como estoy yo en la situación que estoy yo, están todos esta gente aquí. Estamos todos porque todos estamos por un solo nivel, porque aquí vivimos, como le digo, vivimos desde el rebusque. Aquí no tenemos un contrato firmado por una empresa donde nosotros nos ganamos un sueldo, como hay mucha gente que en otras partes sí les dan, porque tienen un contrato. Mire cómo está mi nevera. ¿Usted cree que esta es una situación? Mire, aquí tenemos cinco niños menores de edad, que tenemos que rebuscárnoslas para ellos. Así uno de adulto no es tanto, porque a uno si le toca aguantar aguanta, pero los niños no. Y vamos a la alcaldía a ver qué podemos hacer, a ver si alguien nos escucha y nadie nos da razón porque la alcaldía está cerrada. Estas familias esperan poder tener un sustento para estos días que le permita poder estar en cuarentena. De lo contrario, saldrán a buscar cómo poder llevar a su casa sus alimentos.